El pasado sábado, los habitantes de la región de la Araucanía fueron testigos de un extraño fenómeno en los cielos de la zona. En las imágenes capturadas por testigos, se puede apreciar una especie de luz anaranjada vertical estática, presente en medio del cielo al anochecer. Pues bien, comunidad, todo tiene que ver con el clima. La red geoscientífica de Chile señaló en su cuenta oficial de Twitter que el avistamiento correspondería a un fenómeno atmosférico llamado pilares de luz. Este extraño fenómeno se produce en el cielo cuando la luz artificial o natural se ve reflejada en pequeños cristales de hielo existentes en la atmósfera o en las nubes. Estas ligeras estructuras de hielo hexagonales se forman a gran altura de la Tierra, descendiendo cuando las temperaturas disminuyen. Este extraño avistamiento se produce generalmente en zonas del mundo con temperaturas muy bajas, tales como Rusia, Suecia o Canadá.